Y es muy importante entender que los sistemas republicanos nuestros están en una división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Hoy nos encontramos en una hiperinflación de leyes. Eso llamamos el ambiente de la ciencia política. ¿Qué es esto? La principal función, primero, de un senador es la legislación, digamos. Hay ley, cada vez que hay un defecto, se propone y se hace una ley nueva. Y yo no digo que esté mal, pero yo siempre defiendo las leyes que están y controlar al ejecutivo, que es una de las principales funciones del legislativo. Vamos a pensarlo en la yerba mate, lo decía ayer. Nosotros tenemos una producción de yerba mate histórica que tiene trabajo infantil. Tiene mucho trabajo infantil, lo sabemos, nos duele. Y estaba discutiendo con Patricio Campo y ella me decía, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a, Patricio Campo, la luchadora en esta temática, me decía, vamos a crear una entidad en la universidad que vaya a controlar y certifique las producciones de los yerbales para que garanticen qué yerba tiene trabajo infantil y qué yerba no. Y uno piensa y dice, pero ya existe un organismo que se renatea para controlar estas cuestiones y uno dice, sí, pero no cumplen. Lo mismo pasa muchas veces con las leyes. No se cumplen porque no se controlan y ahí tiene que estar también el legislativo, en ese sistema republicano de contrapeso controlando, que me parece fenomenal. Después trabajamos en los tres ejes de soluciones habitacionales, el 35% de la población misionera vive en asentamientos. O sea, esto es muy alto y nosotros entendemos que nadie puede tener proyección de su vida si no sabe qué propiedad tiene. En el sentido más allá de la propiedad. Si no tiene un pedazo de tierra que tenga una certificación de que puede tener, dentro de un próximo año sigue siendo de uno. De que nadie va a venir a sacárselo. De que tiene una conexión irregular de la luz, de la energía, de que tiene una conexión irregular del agua. ¿Saben cuánta gente muere? El fin de semana murieron tres chicos por condiciones en Buenos Aires irregulares de electricidad. Que se les incendia las casas, que viven hacinados. Nosotros tenemos un espíritu social muy fuerte que trabajamos sobre esa temática que nos parece fuerte. Y ese va a ser una de las soluciones habitacionales. Modernización y transparencia. Entendemos que hoy la tecnología es la herramienta más idónea para controlar las políticas públicas. No solamente insistimos que todo tiene que estar digitalizado y en un teléfono. Sino ir mucho más allá. Desarrollar aplicaciones donde el ciudadano pueda controlar constantemente al poder ejecutivo como a los legislativos. La modernización y la transparencia. Es la novedad que tiene que llegar a las políticas públicas que uno parece que dice, es tan fácil comprar un pasaje o una mesa en cualquier lado, pero averiguar sobre qué está pasando con tal presupuesto parece que es dificilísimo. Y el tercero eje, Rubén, de campaña de soluciones habitacionales, modernización y transparencia. Y me está faltando, fíjate cómo... Ah, y la comparticipación federal. Nosotros entendemos que las regiones del NEA son de las más discriminadas en la llegada de recursos federales. Históricamente ha sido. Históricamente ha sido. Y bueno, ahí está el lugar desde pelear en Buenos Aires, no por Misiones. Yo tuve la oportunidad de vivir afuera un tiempo y vos te das cuenta que Misiones tiene servicios carísimos. El que vive en Buenos Aires no puede entender lo que nosotros pagamos de energía. Te dice, pero ustedes están locos. No puede entender lo que pagamos de transporte público, no puede entender lo que pagamos de agua. Y uno dice, pará, tenemos prácticamente debajo, lejos de la media, de los salarios más bajos del país. Recibimos la menor coparticipación por persona, casi una de las más bajas del país. Y tenemos los servicios más caros. Digamos, cómo nuestra población, cómo yo le puedo convencer al misionero de que somos parte de este proyecto de país, porque realmente, y acá no hablo de banderas políticas del país, si nos tenemos que bancar los efectos socioambientales de una represa, por ejemplo, sin embargo, estamos financiando y subsidiando la energía en Buenos Aires mientras nosotros tenemos los costos más caros. Entonces, pelear de igual a igual, porque los senadores son tres por provincia, pelear de igual a igual con Buenos Aires es una de las propuestas más fuertes. Se te vio, de acá a unos meses, hacia atrás, muy cercano en su momento a Alex Siegla. Esa cercanía, bueno, ¿qué ha ocurrido, digamos, con eso? No puedo escaparle la pregunta. No, 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 está muy bien. No, no, y personalmente te lo respondo, está muy bien, digamos. Tengo un aprecio y una valoración muy grande de Morales. Lo respeto muchísimo. Él decidió políticamente, y yo tomé otra decisión, de continuar en Cambiemos, un espacio político donde, para ser sincero, no veo que haya un recambio generacional. No entiendo mucha de las políticas públicas que se están desarrollando a nivel país y sobre todo acá a nivel provincial, donde yo entendía que iba a haber un crecimiento exponencial, digamos, y uno ve los nombres y dice, che, los mismos candidatos están hace 30 años. ¿Dónde está ese discurso repetido? Los jóvenes tienen oportunidades, hay que traer... Y no ellos jóvenes en una cuestión de edad, sino también de caras nuevas a la política. Y con todo el respeto que ellos se merecen, yo intenté y lo pensé que había que haber, democratizar el modo de elegir los candidatos, y no que elegía la Avenida General Paz en Buenos Aires. Fíjate cómo hablamos de coparticipación federal y también la política se vuelve unitaria en esto. Los candidatos se eligen desde Buenos Aires. Y yo soy misionero, hermano. Entonces vos me decís a mí, no, pero lo vino y lo dijo más que, mirá, qué interesante, digamos, y lo respeto. Pero dejáme competir, dejáme jugar. Y es ahí que, bueno, Alex tomó esa decisión de no participar, al cual lo respeto y lo valoro. Nosotros tomamos la decisión de salir y armar un nuevo movimiento político y social. ¿A qué lo llamamos Podemos? Lo llamamos justamente porque somos una masa crítica donde hay gente del peronismo, del bien común, del GEN, de Margarita Storlbizer, que entiende que se puede hacer otra realidad desde otras políticas públicas. Somos, creo, progresistas muy fuertes, por eso tocamos soluciones habitacionales, lo que nadie quiere hablar del 35% de la población de Misiones viviendo en asentamientos. Y creo que vamos a desarrollar esas temáticas, pero con Alex te dejo la respuesta, todo bien. Todo bien. Más allá de cuestiones políticas que por ahí no compartimos, él sí, dentro, cambiamos y yo no. En el plano nacional y obviamente provincial también, se ha visto mucho, digo, en este último tiempo, la gran cantidad de, no sé si decir alianzas, porque suena como al 99, pero... Frentes. Sí, Frentes que unían fuerzas peronistas radicales, como que ha quedado un poco de lado, todos lo han hecho, han dejado un poco de lado esa vieja ideología casi cerrada política y han empezado a abrir las puertas por ahí a la mente a decir, bueno, tus ideas están buenas, vení, hagamos algo juntos. Sí, se transformó mucho la realidad política argentina. Nosotros tenemos un sistema de partidos hoy que es de pluralismo ilimitado, cuando decimos que ya son más de 5, 6 o 7 partidos. Y la historia nuestra, como lo decía vos, viene del bipartidismo, digamos. Como decía vos, le preguntan a mi casa, y era blanco o negro, River o Boca, no voy a decir eso porque hay gente independiente o Racing, pero... Sí. Peronismo, radicalismo, y hoy por hoy está el pluralismo ilimitado este donde hay una variedad de partidos que terminan coincidiendo en eso, digamos, que vos para acceder o llegar al poder necesitás del frente electoral. Y qué tiene... Mirá la tendencia, eso indica de que no pueden haber ideologías o posturas tan absolutas, sino que se tienen que ir hacia el centro. Son fuerzas que nosotros decimos en la política centrífuga, digamos, van todo hacia el centro y vos terminás diciendo, qué diferencia tan profunda tenía Daniel Scioli con Mauricio Macri en el 2015 y mucha gente, te va a decir, no había tanta diferencia en sus proyectos y propuestas de gobierno. Todos anunciaban que iba a haber una recesión en el año 2016, que había que consolidar políticas, no de ajuste porque es un término que no le iba a decir Scioli, pero sí de ahorro y de tratar de frenar el gasto público. Pero, Sandy, respondiéndote a eso, es una cuestión de sistema de partidos que se vio en Argentina en los últimos años que hizo que vos, para llegar al poder, necesites de los frentes. Lo hizo Cambiemos, para la gente no tiene que Cambiemos, no es un partido político, es un frente electoral. El Frente para la Victoria no es un partido político, es un frente electoral. La renovación a la provincia de Misiones no es un partido político, es el frente de la concordia social. Y también se entiende de que uno, y esto también es estratégico en comunicación, cree que teniendo un frente grande, tiene más posibilidades de acceder al poder.